A Shark Tank FedEx ¿Quién será el vencedor? ¡Hola Dani! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto verte! Maravilloso, nos han escrito de toda Latinoamérica preguntando por los productos ¡Felicitaciones! Porque sí son los ganadores y se llevan el premio de $30,000 dólares ¡Nosotros! ¡Sí! ¿Verdad? ¡Lo siento! ¡Gracias! No lo sabía Y muchas gracias por mi mascarilla Baby Q ¡Son espectaculares! Toda la experiencia ha sido maravillosa Nos da un tremendo espaldarazo para lo que viene Que tampoco lo esperábamos que poder sacar los productos fuera de Chile Y ustedes están cumpliendo nuestro sueño Así que, gracias FedEx Dani ya está en Miami ¡Les mando un abrazo! De hecho, todavía no lo creo Que vengan muchas más conquistas Experiencia Shark Tank FedEx Shark Tank México Todos los viernes Por Sony Por Sony Gracias por ver el video.